hola que tal mis queridos hermanos y hermanas estas son las instrucciones que debemos de seguir ahora que vamos a reiniciar nuestras celebraciones públicas pongan atención para que las puedan respetar cuando vengan lo primero que vamos a hacer es recibir a las personas en la puerta poniéndoles gel antibacterial en las manos segundo se revisará si traen puestas las máscaras si alguien no trae puesta la máscara y se le preguntará si la tiene que se la ponga y si no no puede entrar así que lo lamentamos no puede entrar ya dentro de la iglesia tienen que conservar la distancia según las marcas que están en el piso para que se puedan colocar o sentar en las bancas que están destinadas esas bancas están cerradas entonces no se pueden meter en las bancas por favor no quite así que siéntese donde está la banca libre especialmente donde hay un punto azul ese es el lugar donde cada persona tiene que sentarse si viene una familia pueden sentarse más de tres en una misma en una misma banca solo si viven juntos en casa hay que conservar la distancia entre las personas no podrán sentarse juntas de esta manera hay que separarse y sentarse justamente donde van los puntos azules para que se conserve la distancia no vamos a poder usar misales o cantorales durante la misa por esta sencilla razón de que hay personas que tienen que estar pasando las páginas de esta manera no vamos a poder utilizar misales públicos además tenemos que utilizar la máscara todo el tiempo que estemos durante la eucaristía la única manera que podemos aceptar misales o libros de canto y si pertenecen a usted si por alguna razón los llega a olvidar se van a desechar por lo tanto entonces se les pide que se hagan responsables de su propio misal o de su propio libro de cantos el lector o lectora para proclamar la palabra de dios va a ser el único momento en que se va a retirar la máscara para proclamar la palabra de nuestro señor no verá usted lectores o cantores utilizando la máscara mientras estén haciendo su servicio ministerial pero el resto del tiempo la van a tener que usar para la oración del padre nuestro no se deben tomar de las manos para el signo de la paz no deben saludarse uno al otro en vez de eso deben inclinar uno a otro la cabeza como signo de paz eso será suficiente para la sagrada comunión espere que el recibidor de la parroquia le haga la indicación para que pase a recibir la comunión y conserve la distancia de acuerdo a los señalamientos azules entre cada persona para que se acerquen justamente a recibir la comunión para la recepción de la sagrada comunión se les pide que no reciban la hostia en los labios o en la boca sino en sus manos eso es lo más conveniente por ahora conserve esta distancia para recibir la comunión listo para regresar a sus lugares también tiene que seguir las marcas azules en el piso para que conserve la distancia llegando a su banca puede hincarse para seguir con sus oraciones al término de la misa también se les pondrá gel antibacterial para que puedan salir y se les pide que tan luego como terminen vayan directamente a su casa no se pueden hacer gatherings terminada la misa no se pueden quedar a socializar afuera de la iglesia se tienen que ir directamente a su casa o algún otro lugar que de que decidan hacerlo para que se pueda seguir conservando la distancia social queridos hermanos y hermanas pues esas son las cosas que debemos de respetar para que podamos participar activamente de la eucaristía ahora que se van a reabrir las parroquias así que con la participación de ustedes con la ayuda de ustedes vamos a poderlo hacer bien y no se les olvide que hay que llamar a las oficinas de sus diferentes parroquias para apuntarse y así de esa manera no haya más personas de las que podemos tener por misa que tengan un excelente día y que el señor los bendiga